Condado. Título nobiliario de conde. Territorio sobre el que recaía este título, en el cual antiguamente un conde ejercía su autoridad. Unidad administrativa de los países anglosajones, en Gran Bretaña e Irlanda, es la mayor unidad administrativa de gobierno local, en Estados Unidos, la mayor unidad administrativa dentro de cada estado. Suscríbete y dale a like para más vídeos.